La importancia de la inducción para los estudiantes nuevos es que es el espacio en el que ellos empiezan a reconocerles que funcionaban de bien en estudiar. Se presentaron las vicerectorías, se presentó el director de virtualidad, se presentó la de los directores de facultad y los coordinadores. De esa manera también informamos al estudiante sobre cuáles son las personas que van a estar interactuando con ellos y a las que pueden acudir cuando ellos lo requieran. Ellos ya estudiaron con sus directores ya en un trabajo más específico de facultad, donde se les da una información ya que tiene que ver más con todo lo que es reglamento, todo lo que tiene que ver con las asignaturas, el tema de cómo se les va a evaluar. Los chicos van a entrar en contacto con nuestras oficinas transversales que son investigación, clima y departamento de matemáticas para hacer unos ejercicios ya más pertinentes, ya de más acercamiento con la academia. Es una actividad muy bonita que es la capoeira, entonces es una actividad donde ellos también pueden interactuar con las personas que nos vienen a ofrecer esta muestra de capoeira. También hacemos otro espacio de integración donde ellos empiecen a interactuar con chicos de otros programas. Bienvenidos a nuestra Fundación de Educación Superior San José.